Hola, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Un placer, Natalia. Un placer, como siempre. Bueno, les contamos que una vez más estamos, como cada miércoles, apoyando el trabajo de UNICEF y contarles cuál es el trabajo que realizan con niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Para colaborar con UNICEF, solo tienen que llamar al 0908 6468 y van a ser desde un teléfono fijo, esto es importante, desde un teléfono fijo, para colaborar con 150 pesos por mes. Bueno, con 150 pesos por mes estamos ayudando a muchísimos niños. Son 5 pesos diarios, no es nada. Y aparte que en estos momentos difíciles que estamos viviendo de pandemia, si bien pensamos en la familia, en los más cercanos, no dejamos de pensar en los niños y en esto UNICEF tiene un papel fundamental. Y vos como embajadora, bueno, ayudás muchísimo, lo sabés, y sobre todo en esos niños que están en el nivel de pobreza, en estos tiempos hay que ayudarlos mucho más. ¿Verdad, Natalia? Sí, bueno, muchas gracias por este espacio que nos brindan para difundir. El Uruguay es un país muy solidario. Tengo que recalcar que en la última colecta que se hizo, que fue obviamente de forma virtual, Uruguay fue el país que más recaudó per cápita. Y eso a mí me llena de orgullo porque en los momentos más difíciles, el Uruguay es muy solidario. Y si bien este es un momento de suma urgencia para todos, nosotros sentimos que los niños son las víctimas invisibles de esta pandemia. Claro. Porque se les pone el foco en los adultos mayores, cosa que es médicamente correcto, pero en realidad son los niños los que van a tener, y están teniendo, y esto también es a largo plazo, un impacto muy fuerte. Porque lo que sufren sus familias, como por ejemplo la pérdida del trabajo, el estrés, la depresión, impacta directamente en las niñas, y en los niños y en los adolescentes. Este es un año absolutamente diferente para todo el mundo. Tienen un año escolar, en el caso del Uruguay, por suerte que ya han logrado retomar una nueva normalidad, pero es distinto. Tienen que acostumbrarse, y por supuesto que siempre los niños más vulnerables, los que están en extrema pobreza, son los que más sufren también, ¿verdad? Y es ahí donde UNICEF trabaja codo a codo. Este año, desde marzo hasta la fecha, están trabajando con el sistema que es nacional, acercándole no solamente insumos médicos, sino también material de higiene, cunas, frazadas. La verdad es que se está trabajando muchísimo en el Uruguay, pero falta mucho todavía, y es por eso que se le pide colaboración. También quiero destacar que en varias oportunidades nos hemos dado cuenta que quienes menos tienen son las personas más solidarias, porque sienten que su realidad es difícil, pero quizás pueden aportar un poco más para ayudar a alguien que tiene menos. Y eso creo que nos tendría que hacer repensar a todos los que tenemos una situación privilegiada. Si el que menos tiene colabora, ¿cómo yo no estoy colaborando? No solamente con lo que colaboras ayudas al uruguayo o a la uruguaya, sino también, si bien hoy nosotros no podemos viajar, la solidaridad sí viaja, porque en los lugares más graves, en los lugares más tristes, la colaboración de UNICEF internacional sigue estando allí presente, y eso es en gran medida gracias al aporte de todas y todos que pueden colaborar mensualmente. También quiero destacar que si no tienen un fijo o si no se encuentran cerca de uno, pero si tienen un teléfono, pueden hacerlo a través de la web en unicef.ui. Está bien. Natalia, hubo un programa que vos conocés muy bien que se llama Canelones Crece Contigo, en el cual se dio mucha ayuda de la mano de otra embajadora, que es compañera nuestra y tuya también. María Noel. María Noel Richetto. Nosotros queremos compartir con los televidentes ese momento de entrega de ayuda que es bueno, que justamente fue hecho en Canelones Crece Contigo en este programa. Lo compartimos, ¿vale? Lo vemos, dale. Claro que sí. Este es un momento duro para la mayoría de nosotros y todos estamos haciendo el mayor esfuerzo para seguir las reglas de higiene recomendadas. Por eso en UNICEF estamos apoyando los esfuerzos que está haciendo el Estado para frenar el coronavirus. Y más que nunca nos preocupa cómo esta situación puede afectar a niños, niñas y adolescentes más vulnerables. A los niños que ya viven en pobreza, esta pandemia amenaza con agravar más las cosas. Por eso desde UNICEF estamos armando 300 kits de higiene y de materiales didácticos para poder ayudar. Trabajamos en dupla. Mi compañera es psicóloga, yo soy nutricionista y hacemos visitas domiciliarias a familias que trabajamos desde el embarazo hasta los cuatro años aproximadamente. Trabajamos pautas de crianza, el desarrollo del niño, el acompañamiento a la crianza. Me ayuda en el hecho de que yo estoy sola con ella, no tengo con quién dejarla, entonces la tengo que llevar conmigo y no tenés que estar viendo, a ver, recorriéndote todos los lugares o todas las farmacias para ver si conseguís o no. El kit de UNICEF tiene mucho producto de limpieza, es la ayuda para mantener la higiene dentro del hogar, el no tener que salir a adquirir los insumos, como te dijo una mamá. Y también tenía crayolas, libros, y eso ayuda al poder jugar y dedicarle más tiempo al bebé, al niño. No dejemos que los niños sean las víctimas olvidadas de esta pandemia. Hoy, más que nunca, estamos juntos por los niños. Esto que ustedes veían era la primera entrega, pero desde marzo hasta ahora, UNICEF ha entregado 630 kits de higiene y materiales didácticos para Canelones Crece Contigo. Les cuento que este es un programa muy interesante, que ya tiene más de 10 años. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y comprobar el trabajo, el gran trabajo. ...con las familias. En estos momentos, aparte, tener la posibilidad de que alguien se preocupe por vos, alguien que claramente no sea de tu familia, sino que sea alguien que viene a visitarte, es muy importante, porque la primera infancia es vital para el desarrollo de todas las niñas y los niños. Es muy triste, pero no todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades. Y lo que no sucede en la primera infancia es muy difícil de revertir luego cuando el niño es más grande. Entonces, estos equipos los visitan semanalmente, no solamente entregándoles estas cajas, como ustedes veían, que tienen insumos de limpieza, de alimentación, material didáctico, sino también les dan consejos sobre estimulación temprana, juegos, puesta de límite, que tantas veces nos cuesta a los padres poder verbalizar y poner en práctica. Lamentablemente sigue existiendo en una gran mayoría de hogares el golpe como puesta de límites. Y es sorprendente cuando se hacen encuestas la cantidad de padres que siguen creyendo que un chirlo es parte de la educación de los niños y de los niños. Y bueno, en este caso, estas personas se acercan, están allí, les dan consejos. Todos los niños merecen las mismas oportunidades. Y está en nuestras manos hacer que eso sea una realidad y no una utopía. Los 630 kits que nombraba Cairo recién, que decía que se entregaron, contienen elementos de higiene esencial, a saber, jabones de tocador, cepillos de dientes, pasta de dientes, detergente, hipoclorito de sodio, bolsas de residuos, alcohol en gel, repelente para niños y adultos. Y además, se entregaron artículos para el juego y el esparcimiento, como crayolas, libros y hojas para pintar. Esto se vuelve fundamental para los niños en el contexto de esta cuarentena para poder expresarse y procesar sus emociones, ansiedades y miedos. Y también me parece bueno destacar que a través de Uruguay crece contigo. Durante el invierno, en medio del invierno, UNICEF también hizo llegar su ayuda con colchones, cunas y frazadas para estos niños y sus familias, además de extractores de leche y protectores mamarios para que los niños puedan seguir tomando leche materna que sabemos todos que es fundamental también para la formación de un individuo y para el refuerzo de su sistema inmunológico. Claro. ¿Está bien? Natalia, te pedimos que nos recuerdes a todos los televidentes ¿de qué manera podemos ayudar? Bueno, pueden colaborar con 150 pesos por mes llamando desde un teléfono fijo al 0908-6468 se me confundió con el de Argentina porque yo soy embajadora del Río de la Plata y acá es 0800. Vuelvo a repetir. 150 pesos por mes desde un teléfono fijo llamando al 0908-6468 o entrando a la página que es www.unicef. No sé si es .ui directo o .org.ui creo que es unicef.ui ¿no? Ahí lo estoy leyendo. Ahora más que nunca necesitamos de la ayuda de todos y de todas para colaborar para acompañar a la infancia porque la infancia no es el futuro. Nuestra infancia es el presente y está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad ayudar a todas esas familias que están pasando en este momento una difícil situación económica. Natalia, muchísimas gracias por este contacto. Y feliz día del actor. Al contrario. Y feliz día del actor. Muchas gracias. Un beso enorme. Muchas gracias igualmente. Gracias Natalia. Un beso gigante. Un beso muy grande a todo el Uruguay. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau.